Buenas tardes. Desde este mes, yo quiero una vez al mes, quiero como tema que la pregunta es la respuesta, que alguna parte de la Biblia es un poco difícil para que ustedes entiendan, o alguna palabra muy importante, pero no he podido predicar el domingo, algo, y también a veces ustedes quieren preguntarme, pueden escribir a mí, pueden enviar por e-mail o algo ya, para que yo una vez al mes, para que yo responda a ustedes, explique la Biblia, para que ustedes entiendan muy bien, claramente, la Biblia. Eso una vez al mes, así que vamos a hacer, ¿vale? Yo pido que desde primera fila, siéntese de vuelta, ¿vale? Siempre. Ok, los jóvenes, ¿alguien quiere sentarse aquí? Sentarse. Ok, muy bien. ¿Aquí? Tus hijas. Gracias. Ya, vamos a hablar, hermanos. Señor, te damos gracias. Antes de fundación del mundo, habéis preparado la salvación para nosotros. Toda la bendición tú preparaste para nosotros. Muchísimas gracias. Según tu propósito, voluntad, historia de humanidad hasta ahora se ha cumplido. Señor, nosotros, antes estábamos lejos de ti, pero tú nos amaste con tu evangelio, con tu misericordia. Por eso podemos entender tu gran misericordia, tu amor, tu palabra de la salvación. Señor, merecíamos ir al infierno, pero por sangre preciosa de nuestro Señor, por obra redentora de nuestro Señor en la cruz, tú nos salvaste. Señor, muchísimas gracias. Nos ha dado la vida eterna, esperanza, glores del cielo. Gracias, Señor. Somos tus hijos santificados. Bendicinos, ¿cómo podríamos pagar tu gran gracia, Señor? Queremos seguir tu voluntad, queremos vivir, caminar conforme tu palabra. Bendicinos, guíanos, danos más tu palabra, tu poder y tu amor, para que nosotros caminemos bien, correctamente. Bendicinos, también utilizanos por tu evangelio. Queremos ver tu gran obra entre nosotros. Queremos salvar almas perdidas con tu evangelio a través de tu gran obra. Señor, guíanos, por favor. Los hermanos que se reúnen en tu nombre, donde quiera están ellos, Señor, guíanos, protégeles, por favor. Señor, nosotros este año queremos hacer retiro primavera en el centro de retiro, Señor. Tú nos ha dado este edificio, queremos usar por tu evangelio, por tu gloria, Señor. Siempre estando con nosotros, guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. 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 San Mateo, capítulo 3, versículo 8, al 12. Yo les leo. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Versículo 11, solo un versículo, vamos a leer juntos. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Yo quiero mucho que esté lleno, lleno de Palabra de Dios en nuestra iglesia. Ustedes aman Palabra de Dios y quieren seguir Palabra de Dios. Por eso Dios nos bendice, trabaje Dios entre nosotros, que llevemos muchos frutos por obra de Palabra de Dios. A veces, yo pensando, sí tenemos que aprender, conocer muchas palabras para nuestra bendición. Pero tenemos tiempo límite, no podemos aprender muchas cosas. Por eso, aunque solo una vez al mes, miércoles. Ya nosotros miércoles siempre, de Palabra ya escuchamos por pantalla. Es muy importante, pero a veces poco. Yo he pensado, entre semana, otro día, vosotros, ustedes, viniesen a la iglesia, estarían muy ocupados por eso. Aunque queremos escuchar todos los miércoles, Palabra por pantalla. Pero una vez al mes, así, yo directamente predicando, escuchando ustedes su pregunta. Y alguna palabra importante, pero ustedes no entienden, alguna palabra difícil o alguna doctrina muy importante, pero no sabe mucha gente. Por eso, pensando esto, yo, desde este mes, quiero predicar o responder, explicar la Palabra de Dios. Como siempre, hemos aprendido sobre todo el domingo pasado, yo expliqué, solo salvación por Palabra de Dios. Recuerden ustedes, ¿no? Algo dice, ah, soy salvo porque bautizado, ¿no? Algo dice, soy salvo porque yo tuve, he tenido una experiencia especial. Yo hablo lengua o sanado o alguna confesión, ofrenda, su mérito, etcétera. Todo, no. Toda la Biblia nos enseña por Palabra de Dios. ¿Por qué Palabra de Dios? Entonces, el Espíritu es el que da vida. Solo el Espíritu nos da vida. Las palabras que os he hablado, Jesús dice, eso es el Espíritu y la vida. Cuando nosotros comemos comida, esa comida entra en nuestro cuerpo, eso será nuestro cuerpo, ser convertido en una parte de nuestro cuerpo. Así, palabra verdadera entra, esa palabra salva a nuestra alma, nos da la vida eterna. Por eso, es cristiano, cristiano sigue Palabra del Señor, amando Palabra del Señor, vive con Palabra del Señor, ¿no? También Dios, Espíritu Santo, nos guía con su palabra. Por eso, conocer la palabra es muy importante. Dios ha puesto su palabra más sobre todas las cosas, pero los hombres no saben de Palabra, tampoco algunos cristianos, no estima Palabra por eso en su vida. Dios no puede trabajar, no puede bendecir, siendo Hijo de Dios, vive como pobremente, no sé palabra correcta, eso, eh, miserable, ¿no? Entonces, yo no digo material, eso, eh, Dios nos ha dado su palabra para nuestra bendición, eh, en Palabra hay vida, hay poder, hay sabiduría, y todas las cosas que necesitamos. Dios, pero los hombres no saben, algunos aquí sí piensan, pero prácticamente realmente no saben, por eso vive apartando de la palabra de Dios, eh, entonces, ¿cómo podemos saber uno eres salvo o un hombre bendito? ¿Cómo vive con Palabra? ¿Cómo vive con Palabra? ¿Eh? A través de esto podemos saber ese hombre bendito o no, todo ya. Hoy, ya, yo quiero explicar tema, aquí, eh, bueno, no, eh, Alfredo, gracias, aquí, ha preparado para vosotros, ya. ¿Ya ha preparado aquí, o? Sí, tiene miedo. ¿Eh? Aquí. Bien. Eh. Eh. Ustedes han escuchado palabra bautismo, ¿no? Eh. Pero la Biblia sale bautismo de Juan el Bautista. Jesús fue bautizado. Él, en su vida pública, él dijo, eh, para él todavía queda preparado bautismo. Él fue bautizado, pero él dijo así, eh, indicando la muerte y su resurrección. ¿Eh? Y, también, en la Biblia sale bautismo de Espíritu Santo. También bautismo de fuego, una parte sale. Entonces, ya, hoy, eh, yo quiero explicar bautismo de Espíritu Santo. Y, comparando, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh. Toda la historia, eh, así podemos dividir tres partes. Antes de venir Jesús, época de Padre Dios, ¿vale? Desde principio hasta que venía Jesús, antiguo, ya, testamento, ya. Esa época, época de Padre. Y, Jesús, 33 años, estaba en la tierra, época de Hijo. Y, Él, cumpliendo toda la salvación, volvió y subió a su sitio, en el cielo. Y, diez días después, envió Espíritu Santo. Por eso, desde el día Pentecostés, hasta ahora, ahora nosotros estamos, vivimos en la época de Espíritu Santo. ¿Vale? Viviendo en la época de Espíritu Santo, algunos llegan Espíritu Santo, otros no saben quién es Espíritu Santo, qué es su obra. Por eso, no puede recibir su gran bendición. Ya. Eh, la Biblia sale en muchos temas de Espíritu Santo. Pero, solo un, dos horas, nosotros no podemos aprender. Por eso, solo, hoy, solo, yo, dos temas, comparando, para que ustedes eviten error, yo, solo hoy, eh, quiero explicar. Por ejemplo, eh, Espíritu Santo, eh, es trinal, eres Dios mismo. No es una energía, ni una influencia, sino Dios mismo. La Biblia le explica, él creó toda la cosa, es explicar eso. También eres eterno. Eh, desde el principio, Génesis, en la creación, sale Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eres eterno, eres Dios. Pero, antes de venir Jesús, en el Antiguo Testamento, Espíritu Santo no podía permanecer en los hombres, como hoy en día. Espíritu Santo permanece entre nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Para siempre, como Juan capítulo 14 al 16. Pero, antes, venir Jesús, antes cumplir la salvación, Espíritu Santo, no podía estar en la tierra, solo a veces, para obra de Dios, solo está un momento con algunos sirvos de Dios. Pero, ese sirvo, no era adecuado, que digan, ante Dios, Espíritu Santo se fue, ¿vale? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, cuando Jesús nació, la violencia, por Espíritu Santo, obra de Espíritu Santo, Jesús nació. Cuando Él fue bautizado, en este momento, Espíritu Santo descendió sobre Él, como una forma corporal, forma de paloma, ¿sí? Porque, cuando Él fue bautizado, estaba Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús, por Espíritu Santo, guiado a desierto, tentado por diablo. También explicado, Él, estuvo lleno, estaba lleno de Espíritu Santo. Así explicado, Lucas capítulo 4. Y, Jesús entregó su cuerpo, como sacrificio a Dios, a través de Espíritu Santo. También Jesús mandó a los discípulos, ir por todo el mundo, porque el Evangelio, Marcos capítulo 10, es también hebreo explicado, por Espíritu Santo, mandó. Él trabajó todo por medio de Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Hechos, he explicado mucho, obra de Espíritu Santo, también las cartas. Yo quiero decir, antes de venir Jesús, sí, Espíritu Santo trabajaba por obra de Dios. Pero, cuando Jesús cumplió la salvación, el día Pentecostés, el vino, ha venido hasta ahora, su trabajo total diferente, comparando con el Antiguo Testamento. Entonces, desistamos conocer, obra de Espíritu Santo, antes de venir Jesús, después. Y, su regeneración. ¿Han escuchado la regeneración? Otro lenguaje, sí, ya. Se llama Jungsen, pero la regeneración del Espíritu Santo. Conocer. Y, cuando, ahora en nuestra época, uno recibe la salvación, Espíritu Santo entra a su corazón. Por eso, salvo verdadero, templo de Dios. Es otra palabra morada de Espíritu Santo. Templo de Dios. Ahora, Espíritu Santo, eso no es una teoría, eso es real. Espíritu Santo no mora entre nosotros, nosotros no puede ser salvo. ¿Vale? Él le generó, nos le generó. O, por eso, nos renacidos. Él, usando palabra, Él trabaja para que nosotros le nacemos, le nazcamos. Ya, ya. Y, Espíritu Santo está con sus creyentes. Por eso, mora. La Biblia siempre, en muchos sitios expresa morada de Espíritu Santo. Y cuando creemos nosotros en el Evangelio verdadero, la obra redentora correctamente, según el Espíritu Santo, nos sella, sellamiento de Espíritu Santo, para decir Dios salve, cuando creemos en el Señor. Y, también explicado, bautismo de Espíritu Santo. Eso ustedes, ya, hay que conocer bien, hay que entender bien para su vida cristiana. No es para salvación, para su vida cristiana. ¿Vale? Y, polenitud. La Biblia sale muchas citas. Sed lleno de, llenos de Espíritu Santo. Polenitud de Espíritu Santo. Hoy yo quiero comparar dos estos, pero, ya, la Biblia sale esto. Y, fruto de Espíritu Santo, los dones de Espíritu Santo, ya, les estamos conocer, ya. Hasta aquí he entendido que, pastor Pablo, ¿qué ha dicho? ¿Qué dice hoy? Aunque yo no he explicado tantas veces este tema, pero ustedes, cuando lean la Biblia, podrán encontrar en muchísimos sitios este tipo de palabras. ¿Vale? Hay que conocer bien. ¿Por qué? Porque yo digo esto. Para su vida cristiana. Y, hoy en día, muchísima gente, muchísima iglesia está confundida con este tema. No lo conocen bien. Por eso, malentendido. Tiene mucho error. Por eso, perder su alma. Muchos no recibiendo salvación piensan, soy salvo. ¿Por qué? Yo tengo ese don de Espíritu Santo. Muchos malentendidos. Por eso, hoy yo quiero explicar uno. ¿No puedo explicar todo? Domingo explicaré. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Respondan, por favor. Sí. Entonces, hoy, vamos a comparar dos. Eso será, ustedes entiendan bien, vivan en esta palabra, serán grandes sus bendiciones. Bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo, agua no. Hoy, agua no. Bautismo del Espíritu Santo. Y, sed, llenos de Espíritu Santo. Plenitud, de Espíritu Santo. Hoy, vamos a comparar dos. Una a una. Cada tema importante, pero, mejor, comparan dos. Ustedes escuchan, para que entiendan. Ya. Primero, vamos a ver aquí, San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Versículo 11 y 12. 11 y 12. Yo, a la verdad, os bautizo en agua. Aquí, yo, indica Juan el Bautista. ¿Vale? No, Jesús. Aquí, Juan el Bautista. Juan el Bautista, él dijo, yo, a la verdad, os bautizo. Aquí sale la palabra bautizar. Os bautizo. En agua, ya. Él, en agua. Con agua, él les bautizó a los judíos arrepentidos. ¿Vale? Agua, aquí. Solo agua. Para arrepentimiento. Por eso, eso, bautismo de arrepentimiento. San Marcos capítulo 1. Así explicado. Pero, el que viene tras mí, indicando Cristo, Jesús. Seis meses después, nació Jesús, ¿no? Después de Juan el Bautista. Seis meses, ¿no? El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí, yo, Juan el Bautista dice, yo, os bautizo en agua, con material. Agua. ¿Vale? Pero, él, que viene tras mí, él, os bautizará en Espíritu. No solo en Espíritu. También, fuego. Ya, primero yo explico una aquí. Sale fuego. Muchos malinterpretan esta palabra, fuego. ¿Por qué? En la Biblia sale fuego. Algunos siempre piensan, a eso, fuego del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, fuego, entro en mi corazón. No es ese fuego, ¿eh? No es fuego eso, ¿eh? Aquí, fuego significa, uno, ya cuando Jesús, ¿eh? Por dedicar el Evangelio, o no está su gracia, su misericordia. Uno, recibe su gracia, Evangelio, por Espíritu Santo, entrará, ¿dónde? Granero, cielo. Otro, le echas a su gracia, su Evangelio, entrará en el fuego, infierno eterno. ¿Por qué? Solo paja. Grano, granero. Paja será quemado. Por eso sale Espíritu Santo fuego aquí. Por el siglo XII explicado. Versículo XII, ¿eh? Versículo XII, su aventador está en su mano y limpiará su era, le cogirá su trigo, ya, trigo, eso, creyentes verdaderos, trigo, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿A qué fuego indica? Infierno, fuice eterno. Trigo, salvo verdaderos, por Espíritu Santo renacido, eso, trigo, ante Dios. Y, paja, no tiene vida, eso, en fuego que nunca se apagará, se la quemará. Entonces, aquí, indica, el que viene tras mí, ¿qué significa? Eres salvador, también, juez justo. Él vino primeramente para salvarnos, para darnos la vida, Espíritu Santo. Pero, hasta que Él venga, segunda venida, no recibe a Cristo, no recibe la salvación. Cristo juzgará los pecadores eternamente. Eso, enseñanza en la Biblia, eso, fuego. Vamos a ver, segunda, Tesalonicenses. Entonces, capítulo 1, versículo 7 al 9. 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, los salvos, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Indica, bajas. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga otra vez. Por eso, San Mateo, capítulo 25, versículo 41, también explicado. Lechazando a las personas, al fuego eterno, apartaos de mí, ¿no? Señor, ha dicho. Ya, entonces, aquí, ya una palabra importante, volvamos, San Mateo, capítulo 3. Aquí sale, bautismo del Espíritu Santo, pero, versículo 1 importante, aquí, versículo 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, indicando Jesucristo, todavía no ha venido, ya en aquel momento, ya estaba allí, pero no empieza Jesús, vida pública, en aquel momento, cuando Juan el Bautista habló. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aquí, Él, Cristo, os bautizara, subrayen, bautizara, eso, futuro, todavía no ha llegado. Os bautizará, en espíritu y fuego, ya, ahora yo quiero decir, bautismo del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista predicaba en aquel momento, todavía no ha llegado, futuro, ¿vale? Por eso, os bautizará, Él dijo así, ya. Antes de venir Jesús, Antiguo Testamento, no sale palabra, bautismo del Espíritu Santo. No sale, esto es, es tema muy importante para nosotros, para nuestra gran bendición. Antiguo Testamento no sale, sobre todo, Juan el Bautista. Él dijo, os, Él, os bautizará, entonces, bautismo del Espíritu Santo todavía no ha llegado, ¿vale? Hasta aquí entienden, ¿no? Ok, muy bien. Hechos, capítulo 1. Libro Hechos, capítulo 1. Versículo 4, 5. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esa promesa del Padre indica Espíritu Santo, ¿vale? Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué? Juan, ya Jesús, Jesús mencionó Juan, indicando Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, aquí también futuro, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya, aquí también sale segunda vez, palabra, bautismo del Espíritu Santo. Mírenme aquí ustedes, ya. Aquí, Hechos, capítulo 1, Jesús, después de morir, resucitó. Estaba cuarenta días con discípulos. Cuarenta días. Ya, ese día Jesús subió al cielo. Esos, capítulo 1. Estaba diez días en el cielo y cincuenta días después envió Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. El día Pentecostés, Espíritu Santo descendió. El día Pentecostés, Espíritu Santo, Jesús, aquí, antes de diez días, Él había dicho, mencionando Juan el Bautista, Juan, ciertamente, bautizó con agua. Más, vosotros, los creyentes, vosotros, en aquel momento, ciento veinte, vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo, seréis bautizados. ¿Qué significa? Todavía, bautismo del Espíritu Santo no ha llegado, ¿vale? Seréis, ¿vale? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no muchos días. Diez días después, dentro de no muchos días. Entonces, Juan el Bautista, aquí, dijo, Él os bautizará. Ah, todavía, bautismo del Espíritu Santo no ha llegado. Es la historia, nunca. Jesús dijo, después, resucitar cuarenta días estando con sus discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Seréis, ah, entonces, todavía no ha venido Espíritu Santo, ¿vale? Bautismo del Espíritu Santo. Pero dice, dentro de no muchos días. Ajá, por eso, capítulo dos. Hemos explicado que Espíritu Santo descendió, como es toda la promesa. Ajá, por eso, dentro de no muchos días. Diez días después. Espíritu Santo vino o descendió. Por eso, ciento veinte hermanos primero, fueron bautizados. En Espíritu Santo o con Espíritu Santo. Dos palabras casi igual, ya. En Espíritu Santo o con Espíritu Santo. Por eso, capítulo dos, vamos a ver. Capítulo dos. Versículo 1 al 4 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban dos, todos, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba que hablasen. Ya, ese día, Espíritu Santo vino. ¿Eso es bautismo de Espíritu Santo? ¿Aquí no sale palabra bautismo? Sí, esto es. ¿Cómo sabemos? Capítulo 11, vamos a ver. Capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 13 al 18. 13 al 18. Hechos, capítulo 11. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo. Sobre ellos, los oyentes, creyentes, también como sobre nosotros al principio. Aquí dice, sobre nosotros, como sobre nosotros. Los apóstoles, 120 hermanos, como nosotros, al principio, igual que nosotros. Ellos también, cuando escucharon Evangelio, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Como el día de Pentecostés, aquí explicado. Versículo 16. Entonces, Pedro dijo, me acordé de lo dicho por el Señor. Eso indica, Hechos, capítulo 1, versículo 5. Porque donde hemos leído, ¿vale? Cuando dijo Jesús, por ejemplo, Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ajá, me acordé de esta palabra. Ah, indica esto. Entonces, él, dice aquí, versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, los apóstoles, a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ya. Versículo 18, vamos a leer juntos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ajá, aquí he explicado. Miren ustedes. Aquí el de Pentecostés, Jesús capítulo 2. Pasando unos años, ya tiempo, capítulo 10, 11, sale, ¿qué? Salvación de Cornelio y su familia, sus compañeros, amigos, ¿no? Soldados. Y los gentiles, eran gentiles, pero recibieron salvación como apóstoles, igual. Pedro, por guía de Espíritu Santo, había predicado por ellos, ah, por ellos, ¿no? Él había visto Espíritu Santo, descendió sobre ellos, como antes habían les vido los apóstoles, aquí, libro de Hechos capítulo 2. Por eso, dos cosas, todo mencionando, él explicó a los apóstoles, otros hermanos ancianos en Jerusalén, como nosotros, Hechos capítulo 2, el de Pentecostés, recibimos Espíritu Santo, igual que nosotros, ellos también, gentiles. Han recibido, por eso yo, me acordé de lo que Jesús había dicho, ¿eh? Juan, ¿eh? Juan dijo, ¿eh? Que así, os bautizará, ¿qué? Él del altar, explicando aquí, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ajá, esta palabra indica también esto. Ya, entonces, ya, miren ustedes, ya primero vamos a ver aquí. En el Antiguo Testamento no sale bautismo de Espíritu Santo, ¿vale? Cuando Juan el Bautista, él predicaba, en aquel momento tampoco había bautismo de Espíritu Santo. Jesús, después de morir, resucitó, cuando él antes de subir al cielo, todavía no había el bautismo de Espíritu Santo. Pero él dijo, dentro de no muchos días, seréis bautizados, seréis vosotros bautizados. Como esta palabra, capítulo 2, Espíritu Santo descendió. Capítulo 10, 11, explicado, comparando con capítulo 2, todo eso indica bautismo de Espíritu Santo. Espíritu Santo, así explicado. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es el bautismo de Espíritu Santo? Ya, concepto de bautismo de Espíritu Santo claramente explicado, 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, 13. 12, 13. Muy, muy importante estos versículos, ¿vale? Para la vida cristiana. Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, sobre él, por favor, un solo cuerpo, hasta también Cristo. Porque, por un solo Espíritu, aquí dice, un solo Espíritu, por, fuimos todos bautizados en un cuerpo, en un cuerpo, cuerpo de Jesús, fuimos bautizados por un solo Espíritu. Ya, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ya. Cuando, en nuestra época, nosotros creemos en el Señor, en este momento, el Espíritu Santo trabaja entre nosotros, para que nosotros creamos en el Señor, creyésemos en el Señor correctamente, trabaja, sellando a nosotros. Tú eres de Dios para siempre. Eso, sellamiento, por ejemplo, cuando creemos en nuestro Señor, para siempre, del Señor. Por eso el Señor nos guarda para siempre, ¿vale? Sellamiento. Y, en este momento, entra a los creyentes, morada de Espíritu Santo. Otra palabra, nosotros, templo de Dios, morada. Ya, primero. Estos, cuando creemos en el Señor, cuando recibimos salvación, solo una vez, otra vez yo digo, solo una vez. Ocure, ha cumplido, solo una vez, ¿vale? Una vez. Cuando creemos en el Señor, nosotros, con nuestra inteligencia, creemos en el Señor, no. Espíritu Santo no nos ayuda, nadie puede creer en el Señor, nadie puede ser salvo. Ustedes saben esto. Aunque nosotros no vemos al Espíritu Santo. Él, cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, tenemos corazón adecuado, arrepentimiento, correctamente, en este momento, Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. ¿Para qué? Entendamos, aceptemos palabras en el Evangelio. Corintios capítulo 2, os he explicado. Entonces, cuando creemos Jesús, recibiendo salvación, cumpliendo estos, también estos. Estos, solo una vez. ¿Para qué? Eso, concepto poco diferente. Eso cada uno, renacido, sellado, Espíritu Santo, entra. Pero, ¿bautismo qué es? Cuando Espíritu Santo, salvando a nosotros, ¿qué hace? Bautiza a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que nosotros? ¿Para? 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 ¿Para, para eso? Ah, para. ¿Para? ¿Para? Matrimonio, un hombre o una mujer. Matrimonio significa unirse. ¿Vale? Porque dice el ave, un solo cuerpo, mismo destino tiene, misma gloria, todo. Así, cuando nosotros recibimos salvación, no solo salvado del infierno, por Espíritu Santo, bautismo de Espíritu Santo, Dios, ¿qué hace? Dios unir a nosotros con Cristo. Nosotros nos unimos con Cristo, como un cuerpo. Mediten, por favor, en su casa. Cuerpo del Señor, la vida del Señor. Los salvos, nosotros, no puede separar en dos. Sea unido, una vida. Perfectamente como una vida, unido. Un cuerpo. Por eso, Jesús, su muerte, mi muerte. Su resurrección, mi resurrección. Todo perfectamente unido. ¿Por qué? Por medio del bautismo de Espíritu Santo, nosotros nos unimos con Cristo, como en un cuerpo. Un cuerpo. Vamos a ver aquí, capítulo 12, versículo 13. Cristo, eres Dios, pero nosotros con Cristo, total, unido por Espíritu, bautismo de Espíritu Santo. Aquí, versículo 13. ¿Por qué un solo cuerpo? ¿Por qué? Por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya. Primero hasta aquí. Por un solo Espíritu. Espíritu Santo. Bautismo de Espíritu Santo. Por Espíritu, fuimos bautizados todos. Ya, todos bautizados. ¿A qué palabra? Fuimos. Vamos a pensar poco. Fuimos. Bautismo de Espíritu Santo. Que cuando creyente recibe la salvación, sea judío, sea griego, sea hombre, mujer, sabio, o inducto, no importa. Y, y, algunos llevan la vida cristiana muy bien, otros todavía viven en carne, eso no importa. Solo cuando creímos en el Señor, ¿no? Porque fuimos. Aquí, carta, Corintios. En toda la iglesia primitiva, mucho peor que ellos, peor que otra iglesia. Está lleno de pecados. Desobedecieron, palabra del Señor, vive en, fornicación, pleito, división, conflicto, está confundido los tonos de Espíritu Santo. Había muchísimo problema. Pero, también hijo de Dios, aunque era carnal, carnal, ¿no? Pablo, era puesto un ejemplo de todos los creyentes. Él y ellos, fuimos nosotros. ¿Por qué fuimos? Ahora no, solo una vez, cuando creímos nosotros. Todo, aunque en niño carnal o espiritual, todo, creyentes verdaderos, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Por eso, todo creyente verdadero entra en esa bendición. ¿Dónde? En Cristo, cuerpo de Cristo. En Cristo mismo, nosotros ya entramos los creyentes verdaderos. Por eso, si la Biblia nos enseña, salvos, salvos, no solo Cristo vive en su corazón. Entró, ha entrado en su corazón, en su cuerpo. Los salvos también están en el Señor. ¿Por qué? Perfectamente, totalmente unido con Cristo, con su cuerpo. Así, un cuerpo, un solo cuerpo. Con el Señor. También, con los hermanos. Un cuerpo. Eso enseña la Biblia. Esto, por ejemplo, plenitud. Plenitud. Por ejemplo, bautismo, eso todo. Los incrédulos, cuando creyeron en el Señor por medio del Evangelio, por Espíritu Santo. Una vez, cuando creyeron en el Señor. Ese momento. Se ha cumplido esto, solo una vez. Pero, por leñitud, este tema. Los salvos verdaderos. Para obedecer. Para cumplir obra de Dios. Necesita poder de Espíritu Santo. Ayuda de Espíritu Santo. Guía de Espíritu Santo. Por eso, a los creyentes, el Señor manda sed llenos de Espíritu Santo. Eso no una vez. La Biblia sale a muchos sitios. Repetiendo. Repetiendo. Entonces, primero, ya pensamos. Bautismo de Espíritu Santo. No es algo en fuego, ya pasa. Habla lengua. Este tema, no ustedes. Bautismo es el santo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros nos le unamos? Unamos con Cristo. ¿Sí? ¿Correcto? Unar, unir. Para hacer un solo cuerpo con Cristo. Ustedes. Cristo. Rey del cielo. Con su cuerpo, los salvos, unidos. Por eso, toda la Biblia nos enseña, los salvadores, está en Cristo. No puede separar para siempre. Vamos a ver Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. De aquí, un bautismo. Después de la salvación, bautismo con agua, una vez. ¿Vale? También. El bautismo de Espíritu Santo, ¿cuántas veces? Una vez, solo. ¿Para qué? Para unirse con Cristo. Por eso, uno es criatura que está en el Señor. Nueva criatura. Nueva. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 29. Aquí, explicando el matrimonio. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, primero la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿qué? A la iglesia, su cuerpo. Usted, aquí dos palabras, cada uno sustenta su cuerpo, ¿no? Usted, ¿no? Todo. ¿Eh? Por eso, oye, ¿qué? ¿Eh? Cuida mucho, haciendo ejercicio, ya maquillándose, etcétera, ya cuida. Cristo, igual que así, sustenta, cuida a ustedes, como su cuerpo. Porque son, ustedes son su cuerpo. Ustedes, salvo verdadero, son su cuerpo. Eso. Aquí quiere decir esto. También, como nosotros, ya, queremos cada día limpiarnos, ¿no? Nuestro cuerpo así, Cristo limpia su iglesia. Versículo 20, capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semeante, sino que fue santa y sin mancha. Señor, limpia su cuerpo, cuida su cuerpo, cuida su cuerpo, iglesia, hermanos, separa su gloria. Cuida su cuerpo, a nosotros. Ya. Bautismo, entonces, cuando usted lee la Biblia, sale la palabra bautismo en todo el sitio. ¿Por qué? Porque yo fui muerto, la Biblia, por ejemplo yo. Usted también. Porque con Cristo fuimos bautizados, en su muerte. Porque yo tengo nueva vida, porque con Cristo resucitemos, porque nosotros estamos en su cuerpo, unidos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 3 y 4. Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿No sabéis, hay que saber esto, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, no es bautismo agua eso, bautizados cuando creímos en el Señor, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ya. Para explicar esto, nosotros después creer en el Señor, bautizarnos, ¿no? Nos bautizamos, ¿no? En agua, ¿no? Para que entendamos esto. Uno le gusta ladar, pero hace 10 años, entró agua en el mar, todavía no ha salido. Él, pero está vivo. ¿Qué? Claramente está muerto, ¿no? Entrar a agua significa ya muerte, ¿no? Jesús cuando murió, no solo él, él solo, sino nosotros también. Por eso, la Biblia nos enseña, cuando nosotros creemos en el Señor, por bautismo de Espíritu Santo, nosotros nos unimos con Cristo. Por eso, aquí dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, muerte, ¿qué significa? Sinceramente, al mundo, hace con mundo, soy muerte. Es decir, muerto, los muertos, no necesitan condenados otra vez. Cuando muere, todo, condenación, pena, fuiste todo, ya terminados. La paga del pecado es muerte. Condenado. Hemos sido bautizados en muertos de Jesús, muertos de Jesús, ya condenados. Entonces, claramente, hemos pagado en Cristo Jesús. Entonces, hombre viejo, pecador, tal persona, antes esclavo de pecado, hombre viejo, pecador, ya con Cristo muerto. Ahora, con Cristo, le suscita hacia con Dios, porque tiene nueva vida. Versículo 4. 4. El primer verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ya, entonces, la muerte, resurrección en Cristo, ya por bautismo del Espíritu Santo, es todo que nosotros hemos sido bautizados con Cristo, en su muerte, en su resurrección. Es el bautismo. Entonces, la Biblia, claramente, no se dice, ahora los creyentes, salvo verdadero, están en Cristo. ¿Cómo se ha unido con Cristo? Por eso, salvo verdadero, la Biblia dice, cuerpo del Señor. Los miembros del cuerpo del Señor. Que penséis así, no, ya he hecho. Ustedes saben esto, no saben, segundo, el Señor ha hecho esto. ¿Creyentes verdaderos? Es el cuerpo del Señor, la Biblia dice. ¿Vale? Entiende, está aquí. San Juan, capítulo 14, versículo 20. San Juan, capítulo 14, versículo 20. Antes de morir un día antes, Jesús, aquí había dicho, aquí, en aquel día, cuando venga Espíritu Santo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Cristo está en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí, segunda parte, vosotros, ¿dónde? En mí, los salvos está en mi Padre, vosotros en mi Padre, por bautismo de Espíritu Santo, cuando creemos, creímos en el Señor, total unidos. Por eso, por eso, su muerte, mi muerte, su resurrección, mi resurrección, su gloria, mi gloria. Así, así, la Biblia, nos enseña. Segunda Corintios. Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 5. Versículo 17. 17. De modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo. Antes nosotros estábamos fuera de Cristo, en Adán, pero ahora está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primero Corintios, capítulo 1. Primero Corintios, capítulo 1. Versículo, aquí, 30. Ya, aquí explica también, 30. Más por él. ¿Estáis vosotros dónde? Ahora, ahora, estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros creímos en el Señor, el Señor, primero, no está perdón de pecado, un año después, no está justificación, un año después, santificación, no. Cuando creímos en el Señor correctamente, cuando nos unimos con Cristo en su cuerpo, en este momento, no está todas las cosas. Justificación, justificación, santificación, sabiduría y redención a todos, porque estamos en Cristo. Los salvos, solo los salvos, nosotros no los salvos. Entonces, ya vamos a resumir. Usted, 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 hay que conocer bien este tema para evitar error. Por favor, muchas iglesias, a los creyentes, a los creyentes, dicen, piden bautismo del Espíritu Santo. Así, ya, ellos no conocen la Biblia, palabra de Dios, no pasa nada, ya, 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 pero yo quiero decir, bautismo del Espíritu Santo, no para los creyentes. Ya, 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 ya Por eso, muchas iglesias, casi muchísimas, a los creyentes, dice el bautismo de Espíritu Santo, que en ese momento habla lengua, hay muchas cosas. Pero la Biblia, claramente nos enseña, cuando creímos en el Señor, los salvos verdaderos, ya, han sido bautizados por Espíritu Santo. ¿Para qué? Para unirse con Cristo, para entrar en Cristo. Unión es importante, unión con Cristo, en su cuerpo. Ustedes piensen, ¿por qué Dios se aprueba así? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Dios ha hecho así? Todo para nuestra bendición, todo, todo. Entonces, eso para el creyente, futuro, algo, no ustedes. Uno ya recibe salvación, con el Evangelio, ya bautizado. ¿Vale? Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Una vez solo. Ya he hecho, ¿cuándo creímos? Solo una vez, un bautismo, cuando creímos, para unirnos con Cristo. ¿Vale? ¿Para dar algún dones, dar algún fuerza a los creyentes? No. No, algún no. Todos los creyentes, todo. Sea griego, judío, hombre, mujer, un cristiano muy maduro, o todavía carne. ¿Todo? ¿Todo? Fuimos bautizados. ¿Vale? Todos. Entonces, cuando fuimos bautizados, en este momento, ¿habla lengua? Tres sitios, sí, para explicar algo. Libro de Hijo, capítulo 2. Diez. ¿Vale? Y diecinueve. Eso, para explicar algo en este momento. Pero, otro sitio, no sale este tema. Pero, solo, libro hechos, leyendo estos tres versículos. Ah, hay que hablar lengua para bautizarse por Espíritu Santo. No. Otro sitio no es explicado así. Entonces, para bautizarse por Espíritu Santo, ¿quién es esta? ¿Lengua? ¿Alguna experiencia especial? ¿Fuego? ¿Qué? La fe. Salva, sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ya. Primero, esto es. Y segundo. Vamos a pensar un poco. Plenitud. Entonces, ustedes ya escuchan todo hasta plenitud. Y después, ya conocer esto, podrían comparar claramente. Ajá. Por eso, la Biblia sale, bautismo de Espíritu Santo. Así. Polenitud de Espíritu Santo. Lleno de Espíritu Santo. Ajá. Pueden entender claramente, comparando dos. ¿Sí? Bautismo, sellamiento de Espíritu Santo, regeneración, morada, etcétera, todo, tiene relación nuestra alma en salvación. ¿Vale? Cada uno. ¿Vale? Salvación. Cuando creemos. Entonces, para los incrédulos, Dios trabajando entre ellos, para salvar a ellos, para bendecir a ellos, ¿eh? Cuando ellos creyeron en el Señor, incrédulos, en este momento, es santo trabajar con estos. ¿Vale? Una vez. Una vez. Entonces, todo, verbo pasado, ha hecho. Ahí se sale. Ya. Pero, polenitud. La Biblia, por ejemplo, Epés 5, versículo 18, sed. Presente, verbo, ¿vale? Sed. Lleno de Espíritu Santo. ¿A quién? A los creyentes. Aquí, no. Pero, abajo, a los creyentes. Entonces, a ustedes, salvo verdad, eso no es una petición. Es un mandamiento. Sed. Así, Señor, por ejemplo. Si no, no puede llevar la vida cristiana, correctamente. Por eso, sed lleno de Espíritu Santo. ¿Por qué muchos no llevan la vida cristiana? Correctamente. ¿Por qué? Como es, según esta palabra, no está lleno de Espíritu Santo. Es decir, anda según su carne, deseo de carne. ¿No? Esto, polenitud, la Biblia, sale palabra lleno, llenar. Lleno, ¿qué palabra lleno? Llenar, sinónimo. ¿Puede ser rebosar? ¿Puede ser? Rebosar, ¿no? Rebosar, un estado. Por ejemplo, alguien, echar agua aquí. Ya. Hasta la boca. Llena. Más ya. Así, ¿no? Rebosar. Sed lleno de Espíritu Santo. Sionípica. Es santo, ya entrado. Mora, pero él, agarrando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro pensamiento, estando lleno en nuestro corazón, él nos guía, nos protege. Entonces, nosotros, ya agarrado. Otra palabra, total, obedecemos ante el Señor. O sea, negando nuestro corazón, nuestro pensamiento. Uno, llenado de Espíritu Santo, no anda según su deseo de carne, según su pensamiento. Total, obedece ante el Señor. Por eso sale esta palabra. Entonces, ¿para qué? Aquí, aquí, solo una vez. Pero, lleno, planitud, eso, no una vez. Algunos, por ejemplo, Pedro, en la Biblia sale, varias veces, palabra, ya está lleno de Espíritu. Varias, muchas, en su vida, veces, ¿vale? Y, esto, para nuestra alma, salvación, nuestra vida, ya, nuestra alma, bendición. Pero, esto, plenitud, para hacer obra a Dios, trabajo, ¿vale? Obra, trabajo, servicio. Entonces, ya, entonces. Antiguo Testamento, ¿cómo he explicado esto? Nuevo Testamento, ¿cómo he explicado esto? Vamos a comparar un poco. Porque, antiguo no sale mucho. Pero, todo, antiguo, nuevo, todo, nos enseña, porque necesitamos plenitud. Eso, no para incrédulos, para salváreos, no. Ya, creyente, pero para que ellos trabajen perfectamente, obra del Señor, Dios da plenitud del Espíritu Santo. Para obra de Dios, para su trabajo, ¿vale? Obreros. Vamos a ver. Libro Éxodo. Libro Éxodo, capítulo 28. Libro Éxodo. ¿Dónde está? Agua, por favor. Eso creo que, yo, domingo pasado, yo bebí este. Vamos a ver aquí, Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 28, versículo 1 al 3. 1 al 3. 2 al 3. De corazón, ¿a quién? Yo, Jehová, Dios, yo he llenado de espíritu de sabiduría. Moisés, tú hablarás. ¿A quién? Yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Para qué? ¿Para salvar a ellos? No. Hagan, ellos hagan las vestiduras de Aarón. Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Es decir, para que ellos trabajen por el Señor. Señor llena de Espíritu Santo. Capítulo 31. Vamos a ver. Entre los creyentes, ¿vale? Entre los creyentes. Versículo 1 al 3. 1 al 3. Habló Jehová Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ujur, hijo de la tribu de Judá. Y lo he llenado, Dios ha llenado, ¿no? Lo he llenado del espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Versículo 4. Para inventar diseño. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. No es tema de la salvación. Para trabajar. Para obra de Dios. Entonces. Usted ahora podría entender claramente. Bautismo. Para los creyentes. Cuando creen en el Señor en este momento, para unirse con Cristo, un cuerpo. Una vez. Dios ha hecho. Pero eso, entre los creyentes. Dios para usar, para su obra, para su trabajo. A veces, llena de espíritu santo. Pero ustedes, una cosita. Muchísimas personas. No recibiendo salvación. No sabiendo claramente salvación. Busca la identidad de espíritu santo. No es broma. Es verdad. Muchos. Y es buscando, ¿qué? Sinceramente, emoción. Emoción. Levantando la mano. Clamando. Señor. Algo. Por eso, emocionado. Wow. Yo he recibido espíritu santo. Bautizado. Algo. Dice. Eso no ustedes. En la vida. ¿No? Gracias. Gracias. Antiguo testamento. Sale poquito caso. Por la identidad de espíritu santo. Como aquí. En periodo transitorio. Época de Jesús, más o menos. Antes de venir el espíritu santo. Para permanecer el día pentecostés. Aquí no. Aquí, por ejemplo. Periodo transitorio. Aquí. Solo unas personas. Estaba lleno de. Espíritu santo. Eso tiene la opción de dar testimonio de Cristo. Es obra también. No salvación. Es obra de Dios. Lucas. Cápico 1. San Lucas. Cápico 1. Versículo 15. 15. Lucas. Cápico 1. Versículo 15. Lucas. Cápico 1. Versículo 15. Porque será. Será grande. Delante de Dios. No beberá vino. Ni sidra. Y será lleno de espíritu santo. Aun de este vientre de su. Madre. ¿A quién indica? Juanel. Bautista. Es un hombre especial. De este vientre madre. Estaba lleno de. Jesús santo. Entonces. No tema de la salvación. Estaba en vientre madre. ¿Vale? El hombre. Más mayor. Que todos los profetas. Él vino. Para dar testimonio. De Cristo. Al lado de Cristo. Aquí. Eres Cristo. Así. Él. ¿No? Juanel Bautista. Y. Cápico 1. Sale dos más. Cápico 1. Versículo. 41. 41. Y ha acontecido que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena de espíritu santo. Entonces, ¿quién es Elizabeth? ¿Quién sería? Madre de? Juan. Juan. Su madre. Hijo. Su madre. De una vez de santo. Qué bien. Vamos a ver. Versículo 67. 67. Y Zacarías, su padre fue lleno de espíritu santo y profetizó diciendo, aquí Zacarías. ¿Quién sería? Padre de Juan. Entonces, esa familia especial, ¿no? ¿Cómo es su familia? ¿Puede ser? Será bendita, ¿no? Esa familia. ¿Cómo es su familia? Entonces, eso no es tema de salvación. Pero ellos han preparado el Señor, ¿no? Ya. Y Lucas capítulo 4, Jesús estaba lleno de espíritu santo, sale esa palabra. Pero ahora, ya vamos a ver aquí, el día Pentecostés. Ese día, ya, bautismo de espíritu santo, ya cumplido. Pero a la vez, a la vez, a la vez, recibiendo salvación, bautizado por espíritu santo, a la vez, puede ser, está lleno de espíritu santo. A la vez, a la vez, dos juntos puede aparecer. Hechos capítulo 2, vamos a ver. Verso 4. Verso 4. Y fueron todos llenos de espíritu santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu. Ya, ese día, ese día, ya, han sido bautizados. Ellos, a la vez, estaban, ya fueron llenos de espíritu. Por eso, ese día, no solo resalvación. Por ejemplo, Pedro, hermanos, ese día, a los judíos, predicaron. Ustedes saben, un, dos meses antes, ellos abandonaron. Habían abandonado por miedo, ¿no? Pero delante de ellos, sumos sacerdotes, religiosos, en Jerusalén, sin miedo, anunciaron, anunciaron, predicaron, anunciaron, evangelio. ¿Cómo puede ser así? Solo pasó, un, dos meses, nada más. Delante de enemigos, en medio de enemigos. Habían muchísimos judíos, adversarios, pero, delante de ellos, sin miedo, en voz alta, anunciaron el evangelio. ¿Por qué? Fueron llenos de espíritu santo. Entonces, bautizado, a la vez, lleno de espíritu santo. Dos pueden aparecer juntos. Pero espíritu santo, lleno de estos, no es para siempre así. Vamos a ver, capítulo 4. Eso lo he repetido. Capítulo 4, versículo 8. Ya pasó unos tiempos. Entonces, Pedro, lleno de espíritu santo. Les dijo, ya. Dio testimonio de Cristo Jesús, delante de gobernantes. Entonces, ya le he repetido, ¿no? Capítulo 2. Fueron llenos de espíritu. Aquí, capítulo 4. Pedro. Otra vez. Capítulo 4, versículo 31. 31. Cuando hubieron orado al lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos de espíritu santo y hablaron en denuedo la palabra de Dios. Cuando lleno de espíritu santo, hablaron. Ellos hablaban con denuedo, sin miedo, la palabra del evangelio. Aquí, aquí, palabra, aquí, todos. Ah, entonces, lleno de espíritu santo. No solo para los apóstoles, sino también por todos los creyentes. Necesitan llenos, todos. ¿No? Capítulo 6. Capítulo 6. Pérsico 3. Pérsico 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de espíritu santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ya, iglesia creciendo, había muchísimos trabajos. Solo unos apóstoles no pueden trabajar todo, cargar todo. Entonces, aquí dice, buscad, por favor, hermanos. De entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de espíritu santo. Entonces, ajá. Los apóstoles, los hermanos, pueden saber un hermano lleno de espíritu santo. Ajá. Ellos conocen muy bien el tema, polenitud, llenos de espíritu santo. Aunque no podían ver sus corazones a través de su vida, su comportamiento. Ajá. Lleno de espíritu santo. Buen, buen siervo de Dios. Esos siete escogieron y levantaron como aquí. Esto es siete diáconos, primer diácono en la Biblia. Y capítulo siete, Esteban, él también muriendo ya da testimonio del Señor. Pero, otra vez sale, Esteban lleno de espíritu santo. Capítulo nueve, apóstol Pablo. Cuando él, llamado a reír y salvación. En este momento, la Biblia, capítulo nueve, sale lleno de espíritu santo. También, capítulo trece. Otra vez, repetidos. Entonces, los apóstoles y los diáconos, todos los hermanos. Algún momento, lleno de espíritu santo. Alguna vez, repetidos. Así, ¿no? Vamos al capítulo trece. Versículo nueve. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del espíritu santo, fijando en él los ojos. Él, haciendo viaje misionero, predicando a una persona. Aquí, un sitio. Aquí dice, él, él es lleno de espíritu santo. Capítulo nueve, también, él llenaba de espíritu santo. Capítulo trece, versículo cincuenta y dos. Capítulo trece, versículo cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Y vamos a leer juntos. Los discípulos estaban llenos de gozo y del espíritu santo. Los discípulos, una expresión de los creyentes. Disípulos, porque aprendiendo con un tal del Señor. Y se imitaron del Señor. Seguieron al Señor, es discípulos. Amaron al Señor, discípulos. Estaban llenos de gozo y del espíritu santo. Ya, entonces. Ya, ustedes. Polenitud, lleno del espíritu santo. No es tema de la salvación. Eso, después de la salvación, para llevar la vida cristiana correctamente. Sobre todo, para cumplir obra de Dios, voluntad de Dios, para servir al Señor. Para ser utilizado por el Señor, necesita lleno de espíritu santo. Efesios capítulo 5. Vamos a hacer así. Con lleno del espíritu santo. Palabra importante, cuatro. Hoy busquemos solo un versículo. Otro tres. Domingo, ¿vale? Y condición para ser lleno de espíritu santo. La Biblia, ¿qué dice? Condición. ¿Cómo podemos ser llenos de espíritu santo? Y los resultados de ser llenos de espíritu santo. ¿Qué es eso? Domingo, aprendemos, ¿vale? Que le pasando poquito, palabra hemos hoy aprendido. Y otra cosa, poco más. Domingo, aprendemos. Porque eso, tema para nosotros, muy importante. ¿Vale? Ya, último versículo hoy. Efesios capítulo 5. Efesios. Efesios capítulo 5. Versículo. Dieciocho. Versículo dieciocho. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. Apóstol Pablo. Explicando que obra redentora del Señor y bendición del Señor. En los creyentes que están en Cristo Jesús. Él explica varias cosas. Y capítulo 5. Él explicó estos. Que no os embriagueis con vino. ¿Qué es embriagueis? ¿Qué es esto? ¿Emborrechar? ¿Emborrechar? Pero no hay nada. ¿Eh? ¿No hay nada que...? ¿Emborrechar, más o menos? ¿Emborrechar? ¿Emborrechar? El espíritu. ¿Emborrechar? Ustedes saben, ¿no? ¿Qué es embriagueis? ¿Emborrechar? ¿Emborrechar, más o menos? ¿Emborrechar? pero habla muchísimo tímido pero habla muchísimo ¿sí? ¿puede ser? ¿qué? ¿hay alguien allí? y que sangrando ¿sangre? ¿sangre? ¿sangre no? pero dice no me duele no tiene dolor ¿no? y más una más que está por por la calle pero pensar pensando está en casa ¿qué? hacer pipi sin vergüenza algo ya porque aquí usa palabra no os embriagueis con vino ¿no? ya primero eso no es adecuado no es digno para los creyentes también eso un carácter un carácter un carácter parecido como lleno de espíritu santo influenciado por vino ¿no? un hombre como tímido pero habla fuerte sin miedo ¿eh? sin dolor sí cuando llena de espíritu santo es otra cosa pero aunque era tímido ¿eh? en su corazón ¿eh? hay denuedo ¿no? hacia Dios hacia los hombres ¿eh? ¿eh? por eso yo cuando yo a veces uso la palabra agarrado por el Señor por el poder del Señor ¿ya? agarrado ¿cómo se dice? cogido agarrado ¿no? no mi fuerza él me ha sido sin H ha sido ¿no? así sujeta algo ya ya entonces aunque somos débil cada uno de nosotros ya agarrado por el Señor por el Espíritu Santo porque está lleno en su corazón el Espíritu en este momento ¿no? puede sinceramente obedecer ante Dios ¿qué? negando a sí mismo puede vencer su pecado ¿eh? quiere completamente obedecer ante Dios puede seguir solo alabando al Señor para cumplir su obra acabar su obra para llenar la vida para llevar la vida cristiana necesitamos cada uno cada uno aquí dice sed eso mandamiento no una petición Señor nos manda sed cada uno necesita ¿eh? lleno de Espíritu Santo pero yo también voy a explicar pero hay que saber algunos aquí embriagarse embriagarse eso que porque ya influenciado por vino o alcohol habla pero yo yo digo lleno de Espíritu Santo eso un hombre un hombre será normal ¿eh? despierto despertado y que teniendo inteligencia conciencia ¿eh? con palabra de Dios con prudencia anda claramente correctamente ¿eh? lleno de Espíritu Santo no un hombre como aquí embriagarse palabra así sin pensamiento un poco un hombre lo siento palabra loco largo así eso lleno de Espíritu Santo no ustedes mírenme aquí mi mano mi mano lleno de mi vida ¿eh? ¿cómo sabemos? cuando yo pienso algo para hacer algo con mi mano él se mueve ¿vale? se mueve según mi voluntad yo quiero pegar a alguien hay fuerza ¿no? porque ya he conectado mi vida hasta aquí ya todo ¿eh? alguien piensa lleno de Espíritu Santo que hacerse un hombre siempre largo siempre habla algo lengua largo vision no usted por ejemplo mi mano ¿eh? sin control por ejemplo mano anda como solo así ¿yo qué hago yo qué hago eso lleno eso es normal no hay que controlado por mis mensamientos cuando yo quiero usar hay que moverse si no hay que quedarse eso lleno eso ¿eh? muchas palabras lleno malentendidos pero muchos creyentes no no es creyente de verdad de muchos entonces habla la cosa larga eso lleno de Espíritu Santo no ustedes lleno de Espíritu Santo eso sería un hombre muy normal con prudencia inteligencia con palabras señor anda correctamente para cumplir voluntad de Dios eso lleno de Espíritu Santo no me voy a explicar además pero una cosa a ustedes dos estos para evitar algún error también para crecer nuestra fe desde esta mesa de conocimiento hay que conocer bien estos dos entonces vamos a le pasar domingo más eso usted ha entendido bien este tema usted entenderá más gran bendición que Dios ha preparado para ustedes ya hoy hasta aquí vamos a orar y terminemos señor te damos gracias entre muchísima gente pecadores señor tú nos llamaste por Espíritu Santo nos ha dado tu evangelio tu gran salvación muchísimas gracias también para nosotros has preparado iglesia tu palabra santa biblia y los hermanos amados señor en tu amor en tu palabra también en los amor amor de los hermanos nosotros podemos crecer nuestra fe nosotros podemos madurar señor muchísimas gracias enséñanos cada día cada momento para que nuestra fe crezca y nosotros caminemos correctamente según tu voluntad bendicinos guíanos por favor señor a la de nosotras hay muchos almas perdidas muchas almas perdidas señor queremos anunciar el evangelio también algunos hermanos no pueden llevar la vida no llevan la vida cristiana señor ayúdanles para que ellos hayan vuelto a ti también lleven la vida cristiana según tu voluntad guíanos por favor dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de Jesús amén